Muy buenos días, Egunon, gracias, desde Radio Nacional de España en Bilbao. Ya sabe que este es un espacio para los candidatos, como es usted, pero es su partido Bildu el único de los candidatos, en este caso el señor Ochandiano, que no ha asistido a esta ronda de entrevistas electorales en la radio pública. Nos dice su partido que por razones de agenda. En todo caso, le agradezco, señora Cortajarena, que haya aceptado nuestra invitación. Así que gracias. Tenemos por delante 14 minutos de conversación. Ayer durante unos minutos, por la tarde, rozamos el peor de los escenarios con la agresión al candidato del PNV, ¿verdad? Sí, afortunadamente pudimos estar después con él, porque yo misma acompañé a Pio Ochandiano en el debate que tuvieron ayer en ETV2 y pudimos estar con él, le trasladamos nuestra solidaridad. Bueno, supimos que aunque estaba un poquito molesto, se encontraba bien. Después de haber pasado el susto y, bueno, al final del debate también pudimos tener un ratito de estar con él y nos traslaba eso, ¿no?, que tenía el ojo que estaba un poco que no podía ver. Pero, bueno, se encontraba ya mejor. Nosotras nos alegramos de eso y yo espero que haya pasado una buena noche y que hoy se encuentre todavía mejor, porque la verdad es que fue una situación bastante complicada. ¿Es algo puntual? ¿Tiene más alcance? ¿Qué análisis hacen ustedes desde Bildu? Bueno, parece, por la información que ha llegado, que fue una cuestión puntual. Ya ha habido una detención y, bueno, yo creo que es una cosa totalmente excepcional que, desde luego, no se tiene que producir en una campaña electoral. Ayer debate en EITB, en La Pública Vasca, me dice, Ochandiano no estuvo. ¿Por qué no fue el candidato, señora Cortajarena? Sí, sí, ayer estuvo Peyo Ochandiano. Y yo acompañé a Peyo Ochandiano a ese debate. Ah, de acuerdo. Sí, sí, es que me ha parecido verle y como realmente... Bueno, me ha parecido que entrábamos en la confusión y queríamos aclararlo. No, no, pues a lo mejor me he explicado mal. Yo lo que os he comentado es que yo misma acompañé a Peyo Ochandiano, que afrontaba ayer ese debate, pero yo lo hacía con el equipo que acompañó a Peyo, sí. Bueno, ¿usted se cree lo que dicen las encuestas? Que la batalla entre Bildu y el PNV es muy intensa, que en primera posición va su partido. ¿Esas encuestas están acertando o hay una burbuja demoscópica también en la campaña en Euskadi? Bueno, yo y en general en Euskadi y a Bildu observamos y miramos las encuestas como lo que son, como encuestas, las miramos con mucha humildad y con mucha tranquilidad. El resultado se verá el 21 de abril y lo que creo es que todas esas encuestas y todos esos análisis demoscópicos que se están haciendo es, bueno, lo que están enseñando es una tendencia, una tendencia, una tendencia ya creo que consolidada de Euskadi y a Bildu al alza y una opción real, una opción real de en este momento, pues Euskadi y a Bildu pueda ganar esas elecciones. Pero bueno, veremos lo que pasa el viernes, yo creo que ya son las ganas de terminar el domingo, pero eso, lo importante es afrontar estos días que quedan con tranquilidad. Y ya te digo, vemos esas encuestas con mucha tranquilidad porque la verdad es que no estamos viviendo los resultados con ansiedad. Yo creo que lo que sí se ve es que la opción de cambio en este momento es real y bueno, luego veremos el resultado final el domingo. Si hacemos caso a lo que estamos leyendo en las encuestas y escuchando estos días al resto de candidatos, ustedes pueden ganar esas elecciones pero no podrían gobernar, faltarían socios para sumar esa mayoría. Es decir, ¿pueden ganar y sin embargo no gobernar? ¿Ustedes están contemplando este escenario, señora Cortajarena? Bueno, yo creo que en este momento no hay nada escrito, está todo absolutamente abierto. Yo creo que si algo se está viendo en los últimos tiempos es que las cosas han cambiado, que las cosas han cambiado mucho y seguramente más de lo que a algunos les gustaría y quizá más rápido de lo que a algunos les gustaría. Y yo creo que a día de hoy no se puede decir que haya nada escrito. Yo creo que se equivocará quien quiera construir alianzas excluyentes o reactivas. Creo que son tiempos de cooperación en los que tenemos que abordar retos muy importantes porque el 21 de abril pasará y el 22 de abril seguiremos teniendo encima de la mesa todos esos problemas que hemos estado hablando en esta campaña. Seguiremos teniendo la necesidad de poner en pie o saquideza, tendremos un problema con la vivienda, tenemos que abordar una transición energética, tenemos que poner en marcha un sistema público de cuidados. Todas esas cosas van a estar ahí y van a requerir necesariamente de cooperación, de que haya diálogo y de que nos entendamos. Con lo cual yo creo que en este momento todo está abierto y habrá que ver lo que pasa. Atendiendo a lo que dicen el PNV y el PSE, ustedes no tendrían socios para gobernar por, dicen por ejemplo ayer, la tibia posición de Bildu respecto al terrorismo de ETA y también sobre la larga etapa de dolor en Euskadi. Ambos partidos dicen que es un compromiso ético que en estas condiciones no puede impactar un gobierno con ustedes. ¿Hay que condenar el pasado criminal de ETA para gobernar en Euskadi, señora Cortajarina? Mira, a mí lo que me sorprende es que diez años después de que ETA haya desaparecido en la ecuación política, de repente este tema salga otra vez. Cuando estábamos teniendo una campaña en la que estábamos hablando de los temas que están preocupando a la ciudadanía, de Osaquideza, de la vivienda. Yo misma participé en un debate, en el primer debate electoral de esta campaña en RTVE y precisamente esa era una de las cosas que se destacaban en el postdebate, que había sido un debate en el que se había podido hablar de todas esas cosas que importan y que la ciudadanía está demandándonos. Y creo que el que ahora este tema, el tema de ETA salga de la forma que ha salido, quizá obedece más a la falta de propuestas o a la inacción en algunos aspectos o al no querer hablar de esos problemas. Yo creo que siempre hay opciones de hablar de todas las cuestiones, pero creo que este no es un tema de campaña electoral. Ocha, Andiano, no calificó a ETA como banda terrorista. ¿Usted cree que sí lo es? Yo insisto en que creo que estos temas son temas que hay que abordarlos con la serenidad y la importancia que tienen. Son temas sensibles, lo suficientemente sensibles como para que hablemos y dialoguemos sobre todas las cosas que se tengan que hablar del pasado, sobre todo para construir futuro en contextos de sosiego, de tranquilidad y de encuentro. Y creo, honestamente, que una campaña electoral no lo es. Bueno, fuera de la campaña, por ejemplo, la Fundación Buesa recuerda que mientras Bildu, por ejemplo, lo dice literalmente, no deslegitime ética social y políticamente al terrorismo que ETA ejerció, no podrá avanzar Euskade hacia una verdadera convivencia. ¿Qué reflexión le sugiere esta fundación y estas ideas que llegan de una fundación de una persona que murió precisamente a manos de la banda terrorista ETA? Bueno, yo máximo respeto a lo que pueda trasladar esa fundación. El respeto y el reconocimiento y nuestro intento y nuestro compromiso con el reconocimiento y la reparación de absolutamente todas las víctimas es claro y es incuestionable. Y no tengo nada más que decir en ese sentido. Las palabras de Ochandiano y la posición de Bildu han generado mucho debate en la campaña electoral. La portavoz del gobierno ha dicho que es negacionismo y que este negacionismo es incompatible con la democracia. ¿Qué consecuencias va a tener esto o puede tener en la relación Bildu-Partido Socialista, señora Cortajarena? Bueno, nosotras no estamos en política para mirar intereses cortoplacistas y partidistas. Nosotros miramos por los intereses de la ciudadanía y los intereses que nuestro país, Euskal Herria, y en concreto en este caso, ahora que estamos en una campaña electoral para Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya, los intereses que pueda tener la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Eso es lo que siempre va a primar en el caso de Euskal Herria, Vilo. ¿Cree que todos sus votantes, especialmente los que llegan de la izquierda de Podemos, es decir, de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que según las encuestas nos dicen que parte de ese crecimiento llega de ese ámbito ideológico, secundan esta posición que ustedes mantienen? Yo lo digo con claridad. Creo que Euskal Herria Bildu es un punto de encuentro, si algo es eso, un punto de encuentro de todas esas personas que quieren un cambio, que quieren avanzar y que quieren mirar adelante con ambición. Y creo que ese es el punto de encuentro que ofrece Euskal Herria Bildu, donde muchísima gente se está viendo reflejada. Creo que además el trabajo que estamos haciendo en todos los ayuntamientos, por ejemplo, solo en Guipúzcoa, en 51 ayuntamientos que gobernamos, está haciendo ver cuál es el proyecto de Euskal Herria Bildu, está haciendo entender a la gente cómo se encuerpa ese proyecto de Euskal Herria Bildu, cómo las gentes de Euskal Herria Bildu hacen política y cómo están en la política. Y creo que la honestidad y la rotundidad con la que Euskal Herria Bildu hace política hace que muchísima gente cada vez más se sienta identificada con nuestro proyecto y hace que cada vez más, bueno, de alguna forma haya gente que tiene una referencia en Euskal Herria Bildu, incluso gente que jamás hubiera pensado que se acercaría Euskal Herria Bildu, ahora, bueno, pues se siente identificado con nosotros. La campaña ha cambiado, la campaña de Bildu, de H. Bildu en estas elecciones, es decir, todo esto que está ocurriendo desde hace unas horas puede perjudicar sus expectativas electorales. Nosotras iniciamos esta campaña electoral haciendo una apelación a elevar el nivel político, dijimos y mantenemos que este es un momento crucial, porque vamos a entrar en un momento crucial del siglo XXI. Es un momento de grandes transformaciones, de aceleración además de esas transformaciones y además Araba, Guipúzco y Vizcaya tienen unos problemas que se nos están acumulando, como el problema de la vivienda, el problema de la emancipación o saquideza, que requieren un abordaje inmediato. En ese sentido, nosotras hicimos esa apelación a elevar el nivel político, a abordar todos esos temas con el rigor que se necesita y nos vamos a mantener ahí. Lo estamos haciendo y eso es lo que creo que nos toca hacer también de aquí al final de la campaña, elevar ese nivel, explicar a la ciudadanía que hay una opción real de cambio y que nosotras estamos preparadas y capacitadas para liderar ese momento de cambio. Si gana Bildu pero no gobierna, ¿el resultado de esas elecciones puede poner en peligro o bajo consideración el apoyo de Bildu al ejecutivo de coalición en el Congreso? Como te decía, Euskal Herria Bildu no se guía por intereses cortoplacistas y partidistas. Euskal Herria Bildu siempre, siempre tiene por delante las necesidades de la ciudadanía, las necesidades que tenemos como país, las necesidades que tiene Euskal Herria y en este caso en concreto, por lo que yo represento, Araba, Guipúzco y Vizcaya y desde luego esa va a seguir siendo nuestra guía principal. Bueno, miramos las encuestas, hemos mencionado a Podemos. La verdad es que es llamativo lo que está ocurriendo en ese entorno ideológico. Por ejemplo, en Galicia, sus votos fueron al DNG prácticamente en bloque y en el caso de Euskadi nos dicen esas encuestas que pueden ir a Bildu. ¿Por qué estos votantes acaban en filas nacionalistas después de haber votado un partido que no se declara nacionalista? Pues seguramente por lo que antes te estaba señalando, ¿no? Pues porque la gente está viendo que hay una opción real de cambio y que esa opción real de cambio es Euskal Herria Bildu. Yo creo que viene por ahí, ¿no? Pero porque además está viendo nuestra práctica política, está viendo cómo estamos haciendo política y está viendo las propuestas que estamos poniendo encima de la mesa. Euskal Herria Bildu ha presentado una propuesta para poner en Pio Saquideza, una propuesta de política industrial. Ya no me acuerdo cuántas propuestas hemos presentado con políticas discretas, con políticas más igualitarias. Y creo que en general estamos, por un lado, sabiendo leer bien los momentos políticos, pero además creo que ha habido como demasiado tiempo en el que ha habido como una disonancia, o una dificultad de sincronizar la frecuencia con la que estaba el pulso que había en la sociedad y el que se daba en las instituciones. Nosotras creo que estamos sabiendo sincronizarnos con todas esas necesidades y que nos estamos, de alguna forma, la gente que tiene esos anhelos de cambio que cada vez son más evidentes en Abraba, Gipuzko y Vizcaya, se está sintiendo identificada y quizá también por eso esa gente se acerca a nosotras. Nos quedan 30 segundos. En esta conversación me ha mencionado mucho la política social e industrial, pero no ha mencionado la independencia. Si Bildu gobierna Euskadi en los próximos cuatro años, ¿no habrá un proceso hacia la independencia? Nosotras somos una fuerza independentista y para los próximos cuatro años lo que hemos planteado es que, viendo que se abre una ventana de oportunidad en el Estado, lo importante sería sacar del cajón el acuerdo de bases y principios que ya tenemos para un nuevo estatus político en Euskal Herria, que fue en Áraba, Gipuzko y Vizcaya, que fue aprobado en aquel momento por el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria, Bildu, y una parte de la izquierda confederal, que es un proyecto muy avanzado y creo que en base a eso podríamos ponernos de acuerdo para ir a Madrid y aprovechar esa ventana de oportunidad que se nos abre para tener una relación de igual a igual con el Estado y avanzar en cosas que van a ser fundamentales de cara a los retos que se nos abren, como el decidir aquí nuestro salario mínimo interprofesional o el poder decidir aquí el número de médicos especialistas que queremos o que debemos tener. Hemos cumplido ya estos 14 minutos de entrevista aquí en Radio Nacional de España. Nerea Cortajarena es cabeza de lista por Gipuzkoa de Bildu, de H. Bildu. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Escarcasco.